he diseñado un programa de entrenamiento de fácil realización desde tu casa cada uno de los ejercicios tiene una duración de 30 segundos por un intervalo de recuperación de 15 haremos de 3 a 4 ciclos dependiendo tu capacidad física de entre ciclo y ciclo tendremos un descanso de un minuto de recuperación la idea es trabajar dos veces por semana este plan de entrenamiento y Gracias por ver el video. 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 La Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, su campo de aprendizaje cultural, actividad física para la vida, te está invitando en esos tiempos de pandemia a hacer actividad física desde tu casa. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.